Faltan cuatro etapas y Igan Bernal siente el desgaste en sus piernas. Su intención es terminar el Tour de Francia en París y la caída en la etapa reina fue muy leve pese a esta altura del recorrido podría afectar aún más. Hay calor, cansancio y mucho trabajo por hacer para que Ineos termine en el podio con el español Carlos Rodríguez. El colombiano resumió así lo que va de la competencia. Un día después de la caída la verdad se siente obviamente el cansancio y después de una caída aunque no sea muy fuerte ya a estas alturas de la carrera se siente. En la jornada plana vamos a ver cómo pasa el día. Parece que es más tranquilo hoy pero estos días son los más duros finalmente del Tour. Hay que estar muy atentos. Cerca de París hay que seguir con la misma ilusión de llegar a París y tratar de apoyar en lo que se pueda al equipo. Es una ilusión correr el Tour, pero la verdad es que es muy duro. ¿Qué piensan ustedes sobre estas declaraciones de Bernal? Déjenos saber en sus comentarios. Gracias por su visita y no olviden suscribirse.